HACIENDO LAS COSAS COMO DIOS MANDA HACIENDO LAS COSAS COMO DIOS MANDA Esa es la conclusión que podemos sacar de lo que aparece en el libro de Génesis capítulo 6 cuando Dios llamó a Noé con el objetivo de que construyera un arca. El pasaje concluye diciendo Es importante que nos detengamos a pensar en hacer las cosas como Dios manda ya que una de las problemáticas de la sociedad moderna es que cada uno quiere hacer lo que quiere y resulta que para agradar a Dios hay que hacer las cosas definitivamente como Él ordena. Por eso encontramos en el libro del Éxodo por ejemplo Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo y es muy maravilloso cuando uno lee la conclusión dice y como Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo así lo hizo. Cuando uno mira la vida de Abraham encuentra que todo lo que Dios le demandó a Abraham Abraham lo hizo como Dios le dijo que lo hiciera. Por eso cuando los judíos un día le decían Señor, Señor, Él les dijo ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo mando? Dios está interesado en que todos los mortales hagamos las cosas como Él manda. Puede ser que algunas de ellas no nos parezcan, puede ser que algunas de ellas riñan con nuestros pensamientos, con nuestra cultura, con nuestra manera de ver la vida. Pero la gran verdad es que Dios es la suprema autoridad y si Él manda el deber de todo mortal es hacer las cosas como Él lo exija. Por eso Jesús les dijo un día si me amáis guardad mis mandamientos. Y eso es lo que se requiere hoy, que los mortales en cualquier parte del mundo aprendamos a hacer las cosas como Dios exige independientemente de que estemos de acuerdo o no conscientes de que una vez que cada uno de nosotros hagamos las cosas como Dios exige pues tendremos un resultado maravilloso tendremos la bendición de Dios así que si Dios te manda hoy a reconocerlo en todos tus caminos hazlo si Dios te exige hoy que humilles tu vida en su presencia hazlo si Dios te ordena que debes de arrepentirte de tus pecados pues hazlo no temas en obedecer Dios está interesado en que hagamos las cosas como Él manda y cuando hacemos todo como Él exige tenemos garantizada la bendición de Dios la prosperidad en Dios el bienestar en Dios y lo más maravilloso el fin de todo la vida eterna el bienestar en Dios y lo más maravilloso el bienestar en Dios